¿Qué es la Palabra de Dios? 4 al 8. Elías caminó hasta el monte. ¡Qué importante! Ya la idea central, leitmotiv que se nos presenta. Elías, que camina hasta el monte. El monte sabemos que siempre tiene la analogía del lugar donde habita Dios. El lugar de Dios. En aquellos días, Elías continuó por el desierto una jornada de camino y al final se sentó bajo una retama y se deseó la muerte. Basta, Señor, quítame la vida, que yo no valgo más que mis padres. Se echó bajo la retama y se durmió. De pronto un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Miró Elías y vio a su cabecera un pan cocido sobre piedras y un jarro de agua. Comió, bebió y se volvió a echar. Pero el ángel del Señor le volvió a tocar y le dijo, levántate, come. Que el camino es superior a tus fuerzas. Elías se levantó, comió y bebió. Y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días, 40 noches hasta Lorep, el monte de Dios. Así como Elías está huyendo. Él es perseguido por Jezabel, por Acaf, el rey, la reina del norte. Y entonces tiene que huir hacia el sur. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Cuando estamos desanimados, cuando somos perseguidos, cuando parece que nadie nos comprende. Pero el Señor aquí viene y justamente nos ofrece el pan, ¿verdad? Levántate, come, aliméntate. Hoy justamente hablamos del pan de vida. Nosotros después de comer muchas veces igual volvemos a sentir ese cansancio. Pero hay que hacer un proceso. Dale, Elías. Dale, cada uno de nosotros. Buen cristiano, anímate, come, fortalécete y dirígete siempre con el esfuerzo y con la lucha. Porque ese pan de vida, ¿quién es? Y al final de cuentas, en ese símbolo tan importante y en esa presencia de Dios en el pan que se nos ofrece en la Eucaristía, nosotros encontramos la fuerza para seguir caminando. Aquí nos dice que caminó 40 días y 40 noches. Significa toda una generación. Nuestra vida que camina con la presencia de Dios. ¿Hacia dónde? Hacia el monte de Dios. Hacia la montaña del Señor. Que es su misma presencia. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.